Estoy un poquito mareada. ¿Cuándo bajamos de la calecita? Ay, ¿ahora qué hacemos? Estarla en un taxi primero. ¿Pero para qué un taxi si tenemos el auto? ¿Cómo, Mati, recuperaste el auto? ¡Felicitaciones! No, es el auto que nos ofreció Germán. Te dije que no quería que aceptáramos nada de Germán. Vos no, pero yo sí. Además, no voy a dormir otra noche en la plaza. Escuchame una cosa, ¿qué te molesta si además ahora no sirve o no? ¿Tienes recondicionado? ¡Te cagás! ¡Voy toco! ¡Échase de ahí! ¡Abrime la puerta! ¡Qué lindo! ¡Vale, abrí! ¡Vale! ¡Para! 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 ¡Vale, querido! ¿Ahora dónde vamos? ¡No sé! ¡Ale, infinito y más allá! ¡Te cagás! ¿Qué hago siguiéndote a vos? ¡No lo sé, Mati! ¡No lo sé! ¿Pero qué estás haciendo? Yo no sé. Pensando, pensando. Pensá, 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 pensá. Pensá, pensá. Porque algo tenemos que solucionar. No podemos quedarnos acá. ¿Llamaste a la policía? Sí, mandaron el móvil. ¿Le diste la disrupción del auto? Sí, sí, sí. Allá está. ¿Qué le están haciendo Angie? ¿A dónde la llevan? A ser hermoso. No, no, no. No, no. No pasó. Lo que pasó, Germán, es que... ¡Vos! ¡Vos me obligaste a todo esto, vos! Y la impostora que está ahí adentro me robaron todo. Nadie te robó nada, Jay. Me robaron mis sueños. Me robaron mi indignidad. Me robaron las ganas de vivir. ¡No me robaron! Hola. ¿Estás bien? Sí, llegamos. ¡Déjame! ¡Déjame que tú voy a decirle un montón de cosas! ¡Soy de locos! ¡No me juegas! ¿Y a dónde van ustedes? Ustedes no se van a ningún lado. ¡Déjame que tú! ¡Déjame que tú! Oficiales, son ellos dos, ¿eh? ¿Cómo le va, Gutiérrez? Ya sé, Uti. ¿Cómo estás? Vamos con papá. Vamos con papo. Ay, hola. Ay. Sí. Hola, Pablo. Los quiero.